Hola, bienvenides a cómo salir del clóset. Hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hacer el video de lo que suponen de nosotras. ¡Ah, qué miedo! ¿Vos qué suponés que suponen de nosotras? No sé. Pero me mandaron 7500 respuestas, les juro. En Instagram, nada. Fue hace un tiempito atrás, pero bueno, decidimos hacerlo ahora porque era el momento exacto. Lo que suponen de nosotras. ¡Pará! Primero, suscríbanse al canal, prendan la campanita, pueden comentar todo lo que deseen. Pausa, vayan a darle like. Te espero, te esperamos. Anda, darle like. Dale like. Compartile. Nos quedamos... Pausa, pausa, anda, darle like y vuelve. Comentale. Comentale. Que no podéis dormir si no estáis abrazadas. Eso de 50 es muy verdad. Porque es verdad para mí. Si Sofía no me abraza, no puedo dormir. No, si no estoy acostada en la cama con ella, no se duerme, literal. No, y si no me abraza, porque Sofía a mí me calma. Si no me abraza, no puedo dormir. Es así. Pobre Toti. No me puedo dormir, es terrible. Que son un amor de persona. Para mí, esta te la mandaste a vos misma. No, mi amor, hay un montón. Relindas, no, en serio, hay un montón. Relindas. A ver, somos amorosas cuando... Cuando el otro es amoroso con nosotros. Claro, si a mí alguien me agrede o no es amoroso y no creo que sea lo más amorosa posible. A veces sí, depende de cómo me agarres. Si me agarrás cruzada, fuiste. No. Y si me agarrás premenstrual, ni te cuento. Es verdad. Pero ¿quién no es así? Que viven dándose abrazos. Eso es la mitad verdad para mí. Yo soy muy pesada. Soy muy koala. Soy pegote, pegote. Siempre pegote, nunca en pegote. Estoy todo el día que quiero. ¿Cómo es que pega? Nos dicen. Qué lindo estar pegote con alguien que amás. Imagínate que dicen que el abrazo, ¿cómo era? Te salva la vida o te da endorfinas. ¿Cómo era? ¿Vos lo leíste? El abrazo te cura. El abrazo cura más que cualquier medicina. Que valen es muy cariñosa. Sí, es muy cariñosa. Pero ojo. Cuando yo la conocí a Valentina, no era así cariñosa. Era mi delito. Parte de su destape sexual la ayudó a ser más cariñosa. Tremendamente cariñosa. Todo lo que no fui cariñosa durante 30 años lo estoy poniendo con su fe. Imagínense. Que son dos atrevidas. Atrevidas. Definamos atrevidas. Atrevidas quiere decir para la gente que no es argentina que somos... No, atrevidas es atrevida en cualquier parte del mundo, Valentina. Sí, pero atrevida acá es atrevida. No sé si en todos lados es atrevida. Sí, la atrevida. Pero depende. Sí, somos atrevidas. Nos animamos. Sí. No es animarse porque atrevida también tiene una connotación sexual. No sé. Atrevida, animarse, somos re atrevidas. Y sexual también. Y están tan mimetizadas que en cualquier momento se vuelven mormonas. No entendí. No, yo tampoco. ¿Mormonas? ¿Qué tiene que ver? Pará, y mimetizadas. No, cada una tiene su vida. Estamos muchas juntas. Es verdad. Trabajamos juntas, vivimos juntas. Pero no sé. Cada una tiene su vida, sus planes y un montón de cosas. Así que no. En breve me hago gamer. En breve Sophie se va a hacer gamer. ¿Y yo qué? Ni siquiera sé jugar a nada. Es más, quiero preguntarle si quieren que me haga gamer. Abajo, escriben. ¿Me hago gamer? No, se hace gamer jubilada, vintage. Jubigamer. Jubigamer. Paren, de chica era rey gamer. Solo que no existía la palabra gamer. Las amo. El fantasma del unicornio. Mercurio. Ay, mi amor. Bueno, sigamos, sigamos. No, mi unicornio. No puede no estar. Yo lo pongo. Se va a caer. Bueno, no importa. Las amo amándose. Bueno, mirá. Eso es lo que supone de nosotros. Que Sofía se aburre viendo hockey. ¿Eh? No. ¿Para que sepas? No hago nada. Que no quiera. ¿Sí? No, y a mí me encanta ir a verla. Jugar a Valentina de hockey. Me da mucho placer. Es como ver correr a zorro y a indias. Lo mismo verla a Valentina retosando. Ay, qué linda. Nada, que me encanta todo lo que transmiten y cómo viven libremente su amor. Bueno, muchas gracias, Valen Dávila. Que Valentina es muy intensa. Definamos intensa. No, igual. A ver, tengo mis momentos. Por momentos soy muy intensa. Y por otros momentos soy como muy chill. Muy pasiva. Yo soy más intensa. Estoy en un momento intenso. Sí, mi amor. Ya va para afuera. Que son dos niñas en cuerpo de adultas cuando se ponen tiernas y son iguales a mi novia y a mí. Somos dos niñas en cuerpo de adultas cuando nos ponemos tiernas. Es verdad. Es que yo creo que el amor también te hace eso. Te deja salir tu parte de niña, que es la más vulnerable y la más pura y hermosa. Que tiene más huevos que uno. Más ovarios. Bueno, gracias. Que se tiran gases adelante de la otra y se ríen. No voy a decir. ¿Qué te dicen nuestras caras? Mirá. Miranos. ¿Qué crees vos? Que son retiernas. Gracias. Que son súper cómplices y divertidas. De las dos no sé, pero se me hace que Valen es mucho más celosa que Sofi. No. Igual. Y por épocas para mí el tema de los celos. Como depende de cómo estés en la relación y cómo te sientas vos con vos misma, es como reaccionás para mí. Es obvio. ¿No? En este momento yo no estoy tan celosa y Sofi estás más celosa que yo. Y por el momento yo soy más celosa y Sofi es menos. ¿Por qué estoy celosa? No, estás un poco más celosa que yo. ¿Por qué? No hice. ¿Hice algo? Que son hermosas es una realidad. Gracias. Que garchan fabulosamente bien. Obvio. Sí. Es muy fuerte la palabra. Es muy fuerte. Que tienen sexo lindo. Lindo. Bonito. Fabulosamente bien. Rico. Rico sexo. Que son muy hot, que son unas tiernas, que son la puta hostia. La puta hostia. Léalo bien, tía. Que se pone muy mal cuando pelean y Sofi es más fría. Es verdad, pero no, a veces vos sos más fría que yo. No, yo soy más fría que vos. ¿Sí? No, no soy más fría que vos. Me pongo muy mal. Ayer yo lloré. Sí. Y vos no, estabas así. Es verdad. Pero Sofi es mucho más... Yo me pongo mucho peor cuando peleamos. Mucho más angustiada. A mí me angustia mucho, mucho, mucho. Cuando pelean, Sofi prefiero zafar. Al revés. Yo me escapo más. Vos te escapás más, pero a veces depende. Yo también puedo llegar a escapar. Es depende de la época también. Esto es tipo, no es siempre. Es dinámico. Las relaciones son dinámicas. O nuestras relaciones dinámicas. Sí. Que no discuten nunca. ¿Qué? Sí que discutimos. Qué dar. Qué fantasía. Bueno, igualmente preguntamos eso. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? No. Tu imaginación es muy... Me amo. Amo igual. No. Sí discutimos. Tampoco discutimos tanto. No, pero sí discutimos. Para mí la discusión. Un día deberíamos discutir en cámara. Sí. Para que vean que discutimos. Y que nada es perfecto. No, es que para mí la discusión es parte de la perfección. Porque cómo sacás la energía de la relación o las rigidez que uno tiene con cualquier otra persona si no discutís. Es como, no es sano. Claro. Quien no discute de vez en cuando, no digo pelearse violento, no. No estamos haciendo apología a la violencia, quiero que quede claro. ¡Otra! Yo te dije, déjalo caído. No, serio, me caña. Que sus peleas no duran más de un día. Es verdad. Es verdad. Horas. Bien, bien pensado. Muy bien, supuesto. Sí. Horas. Y no muchas. No. Que son un poco hermanas. Bueno. Incestuosa sería, ¿no? Muy incestuosa si somos hermanas. Demasiado. Que garchan todo el tiempo. Depende de la época. Depende de la época, gente. También... Como estamos laburando mucho, no, no garchamos todo el tiempo. Claro que no. Bueno. Dejalo, ya está. Dejalo, dejalo. Que a esta altura ya podés compartir calzones con Sofie. No. No lo logramos. Nunca. Chicos, no lo hemos logrado que me preste sus calzones. No le prestaría una bombacha, una braga, como le digan, ni en pedra. Braga, bombacha. Que son muy románticas. Ella es más romántica que yo. Pero a mí me encanta también el romántico. Sí, es verdad. Que Sofie es más malhumorada que Valen. No. Sí. Sí, bueno, tengo más carácter que Valen. No, no es carácter. Tengo otra construcción. Soy así. Vos también a veces sacás una... Sí, pero dicen más malhumorada que Valen. Ey, no, pará. Cuando te quiero despertar en la noche, sos una malhumorada que ni te cuento. Pero tres de la mañana. O sea, salí de acá, salí de acá. No, no saben lo que es. ¿Tres AM no? Shrek. ¿En serio? Que se graban en la cama. Jamás. No. Jamás. Y te voy a decir a vos... Callate. Te voy a decir a vos que dijiste eso. Chicos, tengan cuidado con la cloud. Porque hoy en día todo se suba a la nube. Es re peligroso. Así que no lo estás... No, está prohibido. Ojo. Prohibido. Sandrula, que son locas adorables. Te amamos. Te amamos, Sandrula. Supongo que nunca serán infieles. Esperemos que no. No, no. Pero para lo de la infidelidad, en serio, es como que... Es traición. O sea, uno tiene que hablar todo. Y en la medida cuando hay respeto en una pareja y todo, me parece que es importante. O nos parece que es importante, no sé, desde tu punto de vista. ¿Vos sabés lo que pienso? Sí, bueno, no. Pero está bueno como contarle a la gente esto. El tema de la traición... No, la traición no va. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estás con la persona si la vas a traicionar? Si amás mucho a alguien, ¿por qué lo vas a lastimar? Y ponele que no lo ames tampoco. Por tu propia integridad como ser humano, ¿para qué le vas a... ¿Para qué vas a engañar a otra persona? Que aman dormir mucho. Sí, nos encanta dormir. No podemos todo el tiempo dormir todo lo que querríamos, pero nos encanta dormir. Que en algunas peleas fuertes terminan haciendo el amor de lo lindo. Igual tratamos de no ir por ahí. No. Porque si eso se instala en nuestra relación, es un bajón. O sea, tener que pelear para tener sexo, eso se huele a un patrón. Sí. ¿Prefiero estar... ¿Vos ya lo viviste a eso? Sí. Terrible. Y no está bueno. Que Sofía es más desorganizada en la casa. Era así al principio. Era así. Se dio vuelta a 360 grados, chicos. Así se hizo. Chicas. Ella pasó a ser obsesiva y yo pasé a ser desordenada. Y yo, Sofía, soy una estúpida. Valentina, ¿me dijiste estúpida? ¿Me dijo estúpida? Que se conocen de otras vidas. Yo creo igual. Yo también. Que se llenaron de plata con el canal de YouTube. Ay, si vos lo supieras. No, mi amor. Es una inversión. Es una inversión constante. No, no nos llenamos de plata con el canal de YouTube. Qué fantasía hermosa. Amo. Igual algún día voy a mostrar cuánto ganamos después de tres años de trabajar. Tres años todos los días. Tres años laburando las redes sociales. Ojalá. Ojalá pudiéramos vivir de YouTube. Así subimos más videos, más contenido. Total. Y tuviéramos más tiempo para dedicarnos al canal. Totalmente. Pero lamentablemente no es una realidad. Tenemos tres trabajos cada una. Sí. Entre, bueno, Sofía tiene su productora, yo hago más trabajo para una empresa. Además estoy haciendo lo de Lucaso. Sofía hace un montón de cosas de marketing digital. Tenemos... O sea, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá en algún momento se pueda. Ojalá. Sí. Bueno, hay miles. Les tengo que decir la verdad. Son miles de preguntas hermosas o de suposiciones hermosas que de verdad les agradecemos porque es muy lindo leer las suposiciones que tienen. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? Mercurio retrogrado. Mercurio retrogrado. Mercurio retrogrado. Oh.